El artículo 98 de la ley de comunicación marcó un antes y un después en la producción audiovisual del Ecuador. La mayor parte de los comerciales se realizaba en el exterior, debido a los costos más competitivos por moneda versus dólar. La mayor parte de publicidad venía enlatada de afuera, sin pagar impuestos ni generar beneficios para la industria ni para el Estado. Debido a esto, no existía un crecimiento en la industria. Aprobada la ley, se empezó a realizar el 100% de los comerciales en Ecuador, generando fuentes de empleo, dinamizando la economía y generando impuestos para el Estado. Ecuador se convierte en fuente de producción y exportación de proyectos regionales, ya que gracias a la ley, se puede hacer productos de excelente calidad a la altura de la demanda de los más exigentes mercados internacionales. Así crece la demanda del sector publicitario y los niveles de exigencia. Por ende, se invierte en equipos y tecnología de punta. Se profesionaliza el medio desde adentro hacia afuera. Se crea capacitación y se desarrolla campo para que diferentes profesionales trabajen en él. Y con ello, muchas familias hoy viven gracias a este artículo, a esta ley. Entendamos que el artículo 98 de la ley de comunicación no está relacionado con el debate de la libertad de expresión y no fomenta el monopolio como hoy se quiere hacer creer. Todo lo contrario, fomenta la industria audiovisual ecuatoriana en general, es fuente de trabajo para miles de personas y cientos de familias y significa un ingreso millonario para el país. La eliminación del artículo 98 no solo dejaría al Estado ecuatoriano sin los ingresos que genera nuestra actividad, sino que dejaría sin trabajo a miles de ecuatorianos y a más de 40 empresas productoras que deberían cerrar sus puertas. Y al desaparecer el campo de trabajo, cientos de estudiantes de las carreras de cine, multimedia, animación y producción quedarían sin un futuro cierto. La industria audiovisual es un ecosistema en el que todos los actores somos indispensables. Anunciantes, agencias de publicidad, centrales de medios, canales de televisión, productoras de televisión, cine y publicidad, casas rental de equipos, casas postproductoras de imagen y audio, casas castineras, actores, locutores, músicos, técnicos, productores, realizadores, fotógrafos, camarógrafos, directores de arte, utileros, escenógrafos, catering, vestuaristas, maquilladores y tantos artistas más de todo el país. Tal vez sea el momento en que todos nos unamos y defendamos el crecimiento de nuestra industria audiovisual. Defendamos el artículo 98 de la ley de comunicación. El artículo 98 de la ley de comunicación.